Ya lo paso que no le va, ya lo paso que no le va Y cuando le va a llegar, se arma la luz a la terna Le va a decir que te pide, la que pone dosis creches Le va a dar una poquita y nadie puede con él Ya lo paso que no le va, y cuando le va a llegar Se arma la luz a la terna, le va a decir que te pide La que pone dosis creches, le va a dar una poquita y nadie puede con él Si te pide la luz a la terna, le va a llegar, el mundo y ella hide Porque nadie puede con él, y cuando le va a llegar, semazó Ya lo paso que no le va, y cuando le va a llegar, se trata de una gran Amber Ya lo paso que no le va, ya lo paso que no le va Ya lo paso que no le va, ya lo paso que no le va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!